¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque tengo turno con el chico y tengo que ir a buscar a los otros, yo tengo que ir con el 46, ¿no? ¿Vas a llegar? Y esperemos que sí. Vamos a caminar dos kilómetros. ¿Dos kilómetros caminaste para subir al bondi? Yo voy a Colectivo, hasta la estación. Y hoy está complicadísimo, la verdad. ¿De dónde sos? De Ceballos. De Ceballos, ¿y dónde vas? Y ahora voy para el lado de Camino Negro y Marsella. ¿Y cómo haces? Y ahora tengo que esperar a que me vengan a buscar. ¿Te arreglas con compañero de laburo? No, no, con un V. Voy con un V. Ah, pues directamente la aplicación. Sí. Ah, perfecto. ¿Y cuánto sale? Ocho mil. ¿Ocho lucas? Sí. Y gasté otros cuatro mil pesos para ir a la estación. Y ir en una combi, pero no hay combi. ¿Tampoco hay combi? No. ¿Ahora dónde vas? A Capital. A Capital. ¿Qué tiene que hacer en Capital? ¿Trabajar o...? Trabajar. Sí. ¿De qué se dedica? Soy óptica. Sos óptica. ¿A qué hora entrás a trabajar? Nueve y media. Nueve y media. Bueno, estamos hablando que te queda una horita y monedas. Sí, no hay colectivos. Y no, me vuelvo a mi casa. Yo tengo que ir hasta Flores. Vengo desde Claypole, Bursaco. ¿Cómo viene el tren? Llenísimo, viene muy lleno, ¿no? ¿Cuatro y ocho? ¿12 mil pesos? ¿12 mil más el boleto? Y a la vuelta, bueno. ¿Y a la vuelta otra vez? Estamos hablando... No sé que voy a ir a laburar por el transporte, nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Hacemos equipo de noticias aquí en A24. Bueno, con la historia del día, o por lo menos una de las historias del día. Durante muy buena parte de la jornada fue la historia del día. Para ser más preciso, y tiene que ver con el paro de colectivos. Hasta hace un rato, nada más, estaba la duda sobre qué iba a pasar en el día de mañana, en la jornada de viernes. Hay una tregua, no está resuelto el problema. Hay una tregua entre las cámaras, dueñas de las empresas de transporte, y los trabajadores hasta el próximo 25 de abril. Pero esta fue la jornada. Tirándose, de alguna manera, responsabilidades, tanto entre trabajadores, como las cámaras, como el propio gobierno nacional. En un rato vamos a charlar con Luciano Fusaro. Viene acompañarnos aquí. Es uno de los titulares de las cámaras que agrupan a las empresas de transporte para saber, bueno, qué es lo que pasó, qué es lo que se pusieron de acuerdo, en qué es lo que no. Ya les adelantamos que efectivamente esto se pateó para adelante porque era muy costoso. Me parece que para todos los sectores poder llevar adelante un nuevo paro. Pero la situación y la condición es para que eso efectivamente ocurra. En medio de todo esto, y lo vamos a conversar hoy también, está la política de subsidios. Es decir, la pregunta que hoy no se podía responder es quién paga la cuenta. ¿Quién paga la cuenta? Los trabajadores quieren ganar más porque el costo de vida aumentó. Las empresas dicen, mirá, yo estoy de acuerdo con pagar más, está bien el reclamo de los trabajadores, pero a mí no me da para poner el colectivo en la calle. Con lo cual, o es tarifa, lo paga la gente, o no doy aumento, lo pagan los laburantes, o es subsidio y la plata la pone el Estado. Y ahí hay una decisión política. Bueno, de todo esto vamos a hablar en un rato. ¿Por qué les decía es una de las historias del día hasta determinado momento? Porque creo yo que la historia de la jornada tiene que ver con la decisión de la CGT de ir a un paro de 24 horas, un paro nacional de 24 horas, el 9 de mayo, jueves 9 de mayo. Y este es un dato realmente muy importante. Un dato que sorprendió, porque ayer hubo una reunión de integrantes de la cúpula de la CGT con el gobierno y a la salida de esa reunión, todos decían, fue una reunión muy cordial. Es más, les cuento un detalle. Había funcionarios del gobierno que le pedían disculpas a los dirigentes de la CGT por haberlos maltratado durante todo este tiempo, diciéndoles que el presidente Javier Milay no tiene nada contra los sindicatos y que no iba a haber una reforma laboral sin consenso de la central sindical. Esto es lo que trascendió ayer de la reunión con el gobierno. Bueno, y hoy, después de la reunión del Consejo Directivo de la CGT, la decisión no es solamente paro nacional para el 9 de mayo, que por sí es importante y es el sector, la decisión más fuerte. También es una movilización el 1 de mayo. Ustedes dirán, bueno, movilización el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, por supuesto. Lo que pasa es que no venían realizando movilizaciones de contundencia los 1 de mayo de los últimos años. Es más, la CGT había sido muy criticada incluso por hacer actividades puertas adentro. Bueno, se ratifica la movilización del 1 de mayo. Y otra decisión que pasó un tanto inadvertida y a mí me parece muy importante. Y es que el 23 de abril la CGT va a acompañar y respaldar en la calle la movilización a Plaza de Mayo de la Comunidad Universitaria, de las universidades pidiendo por más presupuesto. Atención, esto está a la vuelta de la esquina, es muy cerquita del 1 de mayo y el paro es muy cerquita, a su vez, también de esa movilización. Y esto, de alguna forma, potencia también los conflictos que se están desarrollando en este momento. Se los digo así muy brevemente. Está el conflicto de camioneros, está el conflicto de la Unión Obrera Metalúrgica, está el conflicto de los trabajadores del Estado. ¿Cuál es el mensaje que reciben esos conflictos en este momento? Si la CGT va a un paro nacional, quiere decir que cada uno de esos conflictos están legitimados por la central sindical. Entonces la apuesta es hacia arriba. Lo vamos a charlar hoy con Omar Plaini. Viene en un ratito nada más, integra el consejo directivo de la CGT. Pero escuchen a Héctor Daer, secretario general, uno de los tres secretarios generales de la CGT, y presten atención cómo explicaba y contaba la medida. El 9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste. Nosotros creemos que necesariamente no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables. Queremos resolver las cuestiones salariales. Y el impacto que va a generar el ajuste de precios, el ajuste de tarifas, y el ajuste que se viene dando sobre esta intención de achicar los salarios, lo único que nos va a llevar es a un proceso recesivo mucho más profundo, que es al nivel que es inaceptable. Entonces, por ese motivo, es que tomamos la decisión de convocar para un paro de 24 horas el día 9 de mayo del presente año. Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno? Uno la puede predecir. Segundo paro de la CGT decidido a cuatro meses de la gestión. Alguien en la conferencia de prensa le preguntó a Daer, ¿no será mucho? Se lo vamos a trasladar eso a Omar Plaini, por supuesto. Pero un detalle que me parece importante de lo que acabamos de escuchar. El paro, por lo menos en lo que refiere Daer, no está directamente vinculado con el tema de la cuota sindical, con el tema de las obras sociales, con el tema de declarar esencial algunas actividades y la restricción del derecho a huelga. Lo que dice Daer es, acá hay un paro contra el plan económico. Y algo que se le viene reclamando hace mucho a la CGT es que sea solidario con otros sectores. Por eso menciona, se ocupa Daer en mencionar, marchamos con las universidades, no puede ser que el ajuste caiga sobre jubilados y jubiladas. Me parece que hay un quiebre. Ayer se decía... Buenas noches, Melody. Hola, Hernán. ¿Qué tal? Ayer se decía que se empezaba una nueva etapa en la relación del gobierno con la CGT. Pero que esa etapa tenía que ver con una suerte de dialoguismo o de consensualismo, de ir a consensuar incluso hasta la reforma laboral. Hoy la noticia es un paro general de 24 horas. Sí, resulta llamativo, vos lo decías en la editorial al inicio, resulta llamativo, se reunieron ayer. De hecho, ayer analizábamos que llamaba la atención la convocatoria y que era la primera reunión después de muchos desencuentros de estas dos cuestiones. Ahora, ¿qué pasó? La CGT fue a esa reunión, yo tengo la misma información que vos, pero fue a la CGT, a la reunión le dijo, che, no estoy de acuerdo con la línea política del gobierno. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo o no tiene nada que ver? Llama la atención. Sí, lo que te digo, un par de datos, tres cosas muy concretas, Pablo, respecto de esta decisión de la CGT. Se conoció el RIP, te lo vamos a ver más adelante en el programa, la caída del salario en los primeros tres meses de este año es del 20%. 20% promedio. Segundo, la no homologación de acuerdos paritarios. Y tercero, una cosa que está tomando mucha significación en esta etapa, que es el tarifazo. Parece un dato, por lo que cuentan dentro de la CGT, un dato muy importante, qué es lo que estaba pasando con la homologación de la paritaria de camioneros. Es más, se fueron de la reunión, fue muy buena la reunión, dijo Daer. Ahora, una buena reunión no resuelve los problemas. De buenas reuniones no morfamos los laburantes, dice Daer, de alguna manera. Y dijo, esperábamos que a la mañana siguiente, por esta mañana, hubiera una homologación del acuerdo con camioneros. Y cuenta Pablo Moyano que en la reunión que hubo efectivamente de abogados de camioneros con el gobierno, le dijeron, ok, te homologamos esta paritaria, pero mayo y junio solamente el 2%. Se levantaron y se fueron, y de eso, y quizá de otras tantas cosas que vamos a charlar en un ratito, con un integrante de la CGT, han tenido que ver con esta decisión. Uno de tantos conflictos tiene que ver, les decíamos, con el transporte, con los choferes de colectivos. Nos vamos nuevamente a la calle, a Constitución, con nuestro compañero Mauro Bundín. ¿Qué dice? Mauro, ¿cómo anda? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo andás vos? Un día complicado, ¿sí? Un día complicado, es el que se ha vivido, por supuesto, aquí en Constitución. Me ha tocado también estar a la mañana, abrir el día aquí en Constitución, lo cierro, me llevo la llave un día como hoy, para luego comenzar mañana, exactamente. Pero, ¿sabés Pablo? Que te decía, fue un, bueno, lógicamente, un día complicado, un día donde la gente empezó aquí con una incertidumbre muy grande de lo que podía acontecer y cómo trasladarse a su respectivo trabajo, y hoy se está terminando de una manera similar, pero si se quiere, ya con la certeza que mañana podrá volver a la Ciudad de Buenos Aires, tal cual lo hace habitualmente con los colectivos que toman frecuentemente. Pero, en este contexto, vos podrás observar, creo que las imágenes son elocuentes, más allá que vemos ciertas personas que están esperando en las dársenas de colectivos, algunos todavía que hacen la conexión con el centro de trabordo aquí de la línea A de Subte, hay un menor movimiento que lo habitual, lógicamente, no descubro nada. Y esto está relacionado, porque por momentos se veía mucha hilera de pasajeros, pero después con el transcurrir de la tarde y el comenzado de la noche, ya cuando la gente volvía a casa, lo hacían en un contexto de cambio de rutina. Entonces, directamente ni venían a esta terminal o a cada una de las terminales donde se dan los colectivos de línea. Pero si te parece, vamos a empezar a hablar con la gente, a ver este termómetro. De cómo vivió el día, de cómo va a vivir, de cómo va a volver también, porque algunos tuvieron que cambiar, otros mantener su colectivo habitual. Y yo le voy a preguntar al señor que está primero, que no quiere, primero no quiere salir. Vale, también, por supuesto. Vamos a hablar con vos, que estás fuera, estás fuera de servicio. No, no puedo. ¿No podés hablar estando fuera de servicio tampoco? Sí, está bien. Bueno, listo, la dejamos tranquila. A ver, chicos, ¿cómo hicieron hoy para... No, bueno. A ver, maestro, vení. Vos con la campera de boca estás contento, ganaban ayer, me tenés que decir que sí. Bueno, ¿cómo fuiste a trabajar? No, no, no fui a trabajar hoy. ¿Fuiste a trabajar hoy? No, tenía que ir a estudiar, fue decir, un curso. Bien. Y tampoco fui por el... No corría la falta por el tema del... Por el paro. Por el paro. ¿Y ahora para volver? No, no, vivo acá. Ah, viví por acá. Hoy estoy yendo a comer, a una casa de un amigo que me invitó a comer y estoy yendo para allá. Bueno, gracias, viejo. Una puntería barbara. Noche fresca, Mauro, noche fresca. Pero dejame reconocer el trabajo que se ha hecho hoy desde A24 toda la tarde a servicio, puro servicio para contar cómo estaba, qué estaba sucediendo, cuáles eran las líneas de colectivo que funcionaban y cuáles no. Y también tener un registro muy fiel de lo que le estaba pasando a la gente y la lectura que hace el laburante de esta situación con miradas muy diversas, ¿no? Pero me quedé con un registro, si te diría el común denominador, que se comprende la medida pero que al mismo tiempo termina pagando siempre el laburante que se tiene que mover de un punto a otro. Una cosa que me sorprendió, Mauro, también es los cálculos que se hacen ahora con el tema de las aplicaciones. Tanto una combi para combinar con algunas otras personas o pedir un auto efectivamente de entre 5.000, 8.000, 10.000 pesos. Bueno, es un presupuesto que en algunas personas superaba lo que de ingreso tenía por día de laburo. Eso realmente impacta y fuerte. Sí, tal cual. Pablo, y vos sabés que el tema de los autos de aplicaciones, el valor va variando justamente por la oferta y demanda. Y no era el mismo valor, por ejemplo, ir de aquí de Plaza Constitución a Banfield, si se quiere, a las 4 de la tarde que a las 6 y media. A las 6 y media era un valor 2.000 pesos, 3.000 pesos más, justamente porque la demanda era superior a la que había dos horas antes. Entonces, eso fue una modificación permanente. Y vos sabés que con respecto a las combis, muchos tuvieron que dejar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque las combis ya tienen su personal estable. La gente que, de manera habitual y cotidiana, se toma la combi y tiene ya el vale por todo el mes. Y esto imposibilitaba, en muchos casos, no en todos, que haya acceso a esas combis. Pero a ver, voy a seguir recorriendo aquí la dárcena para hablar con los muchachos. Maestro, te molete un segundito, estamos en vivo para 24. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás solo? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál estás esperando? La línea 12 para Barracas. ¿La línea 12 no funciona? No sé. ¿No funciona? No, no funcionó en todo el día. Me muero. Recién me entero. ¿Recién te era que no funcionaba la 12? No funcionaba el 12, claro. ¿El paro sabías? Sí, sí. Ah, mira más. Escuchá, pero tenés que ir acá nomás. ¿A dónde vas? Barracas. ¿Pero qué parte de Barracas? Por la estación Eligoyen. ¿Puedes tomarte el 100? No, servicio. Esto es un servicio. Servicio total, Mauro. Un crack. Es un servicio, es un servicio. La red de la tele es un servicio. Bueno, ¿y cómo hiciste hoy? Porque el 12 no funcionó. ¿Cómo llegaste hasta acá? Eh, no. Hoy salí y me manejé en subte. ¿Todo subte? Todo subte, sí. Sí, sí. Bueno, gracias, papá. Te dejo a andar a la hilera del 100 porque si no acabas hasta la mañana hasta la 12, seguro. Salvo que no pudiera ser dicha públicamente el destino final, pero no importa. Está muy bien. Igual bien, Mauro. Siempre atento. Muy bien. Bueno, ahora volvemos, Mauro. Quiero ir a Ale Pueblas, que está en otro punto de la ciudad de Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio. Los saludo primero. ¿Qué dice Ale? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El gusto de estar con ustedes. Bueno, la primera vez que nos cruzamos así al aire, así que muy contento. Bienvenido a este lindo horario. Para mí también, Ale. En invierno es complicado, como la gente que tiene que tomar los bondis. Mirá, sin unidades próximas a la parada. Estos se han quedado trabados. Como pueden ver, como recién explicaba Maurito Bundín, que también es una persona que aprecio mucho, fíjate, ahí viene el 91, atrás viene el 28, obviamente las líneas de DOTA que siguen funcionando. Pero ¿qué pasa? La gente cuando ve pasar los colectivos, sobre todo en la 9 de Julio, recién los pasados y se fueron, ah, ya se levantó el paro. Claro, creen que ya se levantó el paro y se quedan esperando un rato largo el colectivo. Hay que avisar a esas personas que es a partir de las 12 de la noche. Recién había gente sentada acá, todo. Mirá, ahora sí, aquellas personas que quedaron se van a tomar este colectivo, pero me decían, mirá, nosotros tomamos dos líneas distintas, tuvimos que venir en auto de aplicación hasta acá y ahora llegan. ¿Llegás? ¿Llegás? ¿Venís corriendo para tomarte el colectivo? Sí. ¿No llegás a tu paro? ¿Tuviste problemas con el paro? No. No. No tuviste problemas con el paro, pero va corriendo. La vida, la vida. No llega, no llegó, no llegó. Muy bien, Ale, muy bien. No llegó, le hicimos el aguante igual, eh. Le hicimos el aguante, pero no llegó. Se sintió acompañada en la corrida, muy bien. Ale, estuve siguiendo la transmisión durante toda la jornada y vos trabajaste algo muy puntual que hoy, que hoy tuvo mucho protagonismo y es la manera distinta de organizar, de ir de un lado a otro. Vos laburaste bastante con el tema remises y otra cosa que me pareció muy importante y que emerge en estos momentos es el ponerse de acuerdo, es una solución comunitaria, si querés, a jornadas como la de hoy que también son protagonistas. Dos cosas raras el día de hoy. A ver, dale. Y algo que ya es costumbre, por ejemplo, en la Ferrari, que es el 050, que son estos vehículos que estimo que para trabajar de eso tenés que tener un auto chocado y modelo entre los modelos 76 hasta el modelo 90, porque son dos Gemi 500, Ford Falcon, estamos hablando de autos bastante viejos, algún Cotochebolet, un Torino, que cobran 200, entre 200 y 300 pesos por pasajero. Y se llenan como si fuese un colectivo, o sea, se junta tres o cuatro personas y tiene un recorrido similar al de un colectivo. Obviamente es transporte ilegal, no están normalizados bajo nada, son vehículos que las condiciones son pésimas, pero la gente te baja del tren y decide tomarse, sobre todo hoy, contamos 40, 50 autos haciendo este trabajo. Después muchas combis y muchos micros escolares haciendo también el trabajo de transporte de pasajeros, que tampoco es legal. Por suerte no ha pasado nada en el día de hoy, pero hay que tener en cuenta esto también los días que pasa esto. Pero a la gente no le queda otra porque es la única manera también de llegar a trabajar y corren el riesgo de subirse a cualquier lugar, a cualquier vehículo sin saber, obviamente, qué le pueda pasar, esta es la buena de Dios. Pero esto ha sucedido no solamente en la Ferrer, en la ciudad de La Plata lo hemos visto hoy muchos autos particulares trabajando. Se ha puesto la aplicación en precios casi impagables. Estamos hablando de viajes de Lanús hasta aquí, hasta la 9 de julio, en 15.000, 20.000 pesos. O sea, la situación fue compleja en el día para quienes andaban, Pablo, tratando de buscar alguna solución al transporte. Ahí estamos viendo, Ale, en pantalla dividida, lo que hoy comentabas, todos los vehículos que hoy salían, de alguna manera, haciendo ese recorrido. En este caso estamos viendo un Ford Falcon. Ese recorrido, no sé si predeterminado, de qué manera se estipula, pero que levantaba gente que venía de los trenes. De un radio de 25, 30 cuadras a la redonda y más o menos turnos de trabajo, por lo que hablé con algunos muchachos que trabajaban ahí. Y, ojo, no estoy en contra de esa gente. Siempre lo digo, en Argentina se vive como se puede y no como uno quiere. A dos o tres le pregunté, ¿te gustaría? Y sí, mirá, me dice, me gustaría tener un taxi. Pero, ¿cómo pago una habilitación? ¿Cómo pago para laburar? ¿Te gustaría laburar otra cosa? No, después lo valoramos, pero esto ocurre, esto ocurre y es un emergente de la situación que hoy se vio. Está habiendo un Renault 12, una Fuego, allá hay otro Falcon, bueno, tremendo. Es muy loco en nuestro país, algo que sucede que ante la crisis aparecen nuevas maneras de reinsertarse en lo que es lo laboral. El tema es, ¿qué pasa? Esto que decía Ale Pueblas de no pasó nada. ¿Qué pasa si realmente, efectivamente, sucede algo? ¿Qué pasa con los seguros? ¿Le cubre igual? ¿O se puede demostrar que estaba trabajando de manera ilegal? Hay un montón de temas que... Sí, evidentemente hay un riesgo asumido y compartido, pero no, no hay manera de... Esto no está reglamentado ni mucho menos. Sí, Ale. Sí, la cuota del seguro se las debo, las cuotas del seguro ahí casi que no hay. A lo sumo por ahí hay alguno que otro un tercero completo, pero tampoco hay control. Total. Digamos, esto es algo que hace años sucede. No es solamente ahora, hoy se vieron desbordados por la cantidad de gente, obviamente, que no tenía transporte y por el casi mismo precio que el colectivo, pueden hacer un recorrido similar, arriesgando la vida. Y sí, sí, la verdad que es una situación compleja en la que viajan ahora, viven todos los días en eso. Ahí no vi autos con patentes azules AD. Es la realidad del conurbano, o sea, salimos acá del asfalto y la realidad es otra. Está ese tipo de vehículos. Mirá, ahora hay un poco más de movimiento de gente y a esta hora, por lo general, si uno toma como parámetro a 9 de julio, no hay esta cantidad de vehículos. Fíjense lo que es el semáforo en este momento, tenemos una cola de 3, 4, vehículos 5. O sea, la gente también decidió mucho agarrar el auto. Maestro, hoy saliste en auto o por lo general salís en bondi. Haceme así o así. Laburando, aplicación. Laburando con aplicación. Me levanta el dedo, una comunicación de exenia. Laburando con aplicación el maestro. Obviamente porque no le queda otra, no le ha quedado otra forma de viajar. Pero mirá, acá arrancame la ciencia más, pero fijate el tránsito a esta hora en la 9 de julio. O sea, es muy superior a un mismo día de la semana en este horario que a uno por ahí le toca transitar. O sea, la gente, la autopista Buenos Aires, La Plata, hoy estuvo muy complicado para llegar a Buenos Aires. O sea, el que tenía la posibilidad de La Plata era muy difícil. O era una combi trucha. Sí. Que te subías y no sabías qué pasaba. Incluso por ahí viajabas parado en una combi. Agarrar tu auto particular o buscar la forma de decir, che, Juancito, boa para capital. Sí, bueno, Juan, Pedro, paso a buscar, che, grupito, nos acomodamos entre cuatro y entre cuatro pagamos la nasta y el peaje. Porque el peaje es muy caro y el combustible, obviamente, también es muy caro. Acá está Avenida Corrientes, que también está en un tránsito normal. De fondo vemos el obelisco. En estos momentos se ve una situación de más vehículos. Ahora, la gente, hay que volverle a explicar y esto que quede claro. Se levantó el paro, pero a partir de las 12. Hay gente que está viniendo a esperar recién los colectivos y se fijaban las aplicaciones. Y decía, pero no para, no, porque obviamente a partir de las 12 recién arrancan las líneas. Y la que está funcionando ahora, recién veíamos la del Dota. Recién pudo hablar con un chofer que se nos animó a salir en cámara por el tema de que habían agredido a algunos compañeros y demás. Y dijo, es un puñado de estu, ya sabemos, ¿no? Solamente, no son todos los compañeros, digamos. No está tan mal la situación entre unos y otros. Sí, recordemos, importante primero lo que acabas de decir, Ale. Que la medida de fuerza todavía sigue, hasta las 12 de la noche. Es probable que empiece muy a poco a empezar a tener otra circulación. Que mañana no hay paro, que se levantó la medida, pero que se postergó, que no se resolvió el problema. Ahora no vamos a ocupar de eso, para ver qué pasó en la reunión entre trabajadores y la Secretaría de Transporte, con las cámaras también. Se pasa para el... hay una suerte de fecha límite, ¿no? Si no se acomoda la situación, si no se paga lo que reclaman los trabajadores, puede volver el paro el próximo 25 de abril. En Argentina es un montón de tiempo, puede pasar absolutamente de todo. Y en el fondo de todo esto está el tema de los subsidios. Ale, qué crack, che. Lo que es tener oficio y calle. Como para, sin testimonio, meter nota, meter el interés. Es espectacular. Toda nuestra admiración. Dejaste todo. Un crack de toda la cancha. Muy bien. Bueno, un poquito más de actividad y es cierto también, ¿no? Más autos, porque mucha gente salió con auto. Es mucho más caro, por cierto. Donde lo dejas, estacionamiento, la nafta. El tema de los peajes se habla bastante poco, pero lo que incrementaron es realmente muy, pero muy fuerte. Y, bueno, la situación queda poquito, se va a ir normalizando. Pero le cambió la vida al que se tiene que movilizar. Y también a aquellas personas que, sabiendo que no van a tener presencia de algunas personas que no pudieron tomar colectivo, también se le cambió la propia rutina. Bueno, Ale, volvemos en cualquier momento. Un gran abrazo. Gracias. Bien, nosotros seguimos. Bueno, otra de las noticias importantes de la jornada en Argentina, tenés de a 5 o de a 6, informaciones importantes que podrían calificar como temas del día. Y tiene que ver con un fallo de la Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Carlos Maíques y Diego Barretaveña, que básicamente son dos fallos. Y dos fallos muy trascendentes, muy importantes. En un primer fallo ratifica el encubrimiento sobre el atentado de la causa AMIA. Ratifica que prácticamente todas las áreas del Estado participaron para encubrir este ataque contra la Argentina. Estamos hablando de la SIDE, estamos hablando de la policía, estamos hablando de un juez y de fiscales, estamos hablando del Poder Ejecutivo. Modificó algunas penas, eso es cierto, pero ratifica con sentencia definitiva que hubo un encubrimiento en el atentado a la AMIA. Pero al mismo tiempo, sentencia la responsabilidad sobre ese atentado y también sobre la Embajada de Israel dos años antes de Irán. Y este es todo un dato que va a generar mucha repercusión también. ¿Por qué? Porque quienes conocen con mucho detalle este expediente, dicen que en este expediente lo único que hay probado es que se destruyeron pruebas y que se elaboraron pistas falsas para redireccionar la investigación. Es más, que otras líneas de investigación no se realizaron. Y que eso es lo único que está fehacientemente probado en este expediente. Y que este expediente, dice el fallo, un fallo muy extenso, 800 páginas, pero hay quien conoce cómo lo haber cruzado y de manera muy rápida, un fallo que salió hace pocas horas, que reconoce que se basa esta sentencia, que le asigna responsabilidad, insisto, a Irán sobre el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, a partir de informes de inteligencia y de informes de inteligencia de otros países. Y también, sí, sobre algunos indicios. ¿Se puede descartar la participación de Irán? Dicen quienes conocen mucho el expediente. No, pero tampoco hay enormes evidencias que lo único que efectivamente está probado en ese expediente es que se malogró toda la prueba. Entonces, ahí aparecen otras conjeturas, que creo que esto es lo interesante para observar también. Primero, que hay una definición geopolítica en esta confirmación de Irán como responsable del atentado a la AMIA, en un momento donde el gobierno argentino tiene un alineamiento muy directo con Estados Unidos y con Israel. Recordemos que el modo en que venía investigando el exfiscal Alberto Nisman tenía que ver con esta pista. Javier Milei en este momento está en los Estados Unidos. Y por otra parte, que tiene un juego muy importante en lo local. ¿Por qué? Porque no está cerrada la causa del memorándum de entendimiento con Irán, que tiene, bueno, a muy buena parte de dirigentes y funcionarios del gobierno kirchnerista involucrados. Entonces, dice ahí un juego también desde lo geopolítico y también desde lo local. Otro de los temas muy importantes que seguramente van a tener mucha repercusión en estos días. Gracias. Bueno, ya está Omar Plaini para charlar con nosotros. Parte importante, referente muy importante de la CGT. Si me acompañan, vamos a conversar con él porque hoy la historia del día, yo creo, tiene que ver con el paro general que ha decidido la CGT para el 9 de mayo. Omar, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, muchas cosas para preguntarte, Omar. ¿Qué cosas constituyeron la decisión de un nuevo paro al gobierno de Javier Milei antes de los cuatro meses o en los cuatro meses de gestión para el 9 de mayo? Claramente, si te lo tendría que sintetizar en dos o tres palabras, te diría las medidas nocivas de este gobierno que generan conflicto en forma permanente. De hecho, bueno, acá hay un especialista como Hernán en temas de economía y social y hoy todas las variables se profundizaron de una manera atroz. Inflación, recesión, pérdida de poder adquisitivo, la situación escandalosa de los jubilados con esto que inventaron ahora de no reconocerle para atrás y arrancar, la no homologación de los convenios colectivos en los acuerdos obrero-patrón, patrón obrero de alguien que se dice anarcocapitalista y si eres un anarcocapitalista, como lo demuestra, como lo es, estamos en oferta y demanda y hay un acuerdo obrero-patrón, patrón obrero que él ahí aplica lo de Groucho Marr. Tengo estos principios, pero aquí tengo estos otros. Entonces, la situación es muy grave. Aumento de todos los servicios, aumento de la salud privada, aumento de la escuela privada, el desfinanciamiento que se está haciendo con el Estado Nacional, el despido de cientos de compañeros y compañeras en todo lo que es el Estado. Fíjate que él tiene la teoría que cuando él habla de la casta, habla del Estado, más que de la dirigencia política, porque él dice, el Estado es el mal y el mercado es el bien. Una definición que claramente avanza. Sí, él dice que el Estado es la organización criminal más importante que hay. Bueno, ahí le da una vuelta más al Manifiesto Libertario del año 73 de Murray Rothbard, aquel economista y escritor americano. Y sí, porque cuando él empezó a hablar de Von Mises, de Jaya, yo dije, será un grupo de rock. Empecé a estudiar, me veo obligado. Será un grupo de rock esto. Bueno, de ahí saca Rothbard. ¿Qué define Rothbard? Que el Estado debe ser reemplazado por las empresas, las funciones del Estado deben ser reemplazadas por las empresas privadas. Pero avanza una vuelta más y dice, el Estado es una asociación constituida para robar. Y Milley le da una vuelta más. Dice, es una asociación ilícita criminal. Perdón, señor, usted es el jefe hoy de eso. Entonces, un hombre que agravia, descalifica, insulta, bueno, ensobrado, degenerado fiscal, rata... No sé, vos decime, hasta donde arrancamos el programa no había una respuesta formal del gobierno a la decisión del paro. Si la conoces, te pido que nos la comente. ¿De gobierno? Sé que habló Javier Lanari, que integra el equipo de comunicación del gobierno. No, tenemos el tuit, Agus, a ver, lo compartimos. Y lo leemos hasta acá, me parece que es lo único formal como respuesta del gobierno. La CGT está decidida a que Milley sea el presidente con mayor cantidad de paros generales. Sindicalistas con síndrome de abstinencia e hibernaron cuatro años en el periodo de mayor empobrecimiento de los trabajadores. Es un gran honor, dice el gobierno, a través de sus comunicadores. Una ironía menos agresiva que otras que tiene otros funcionarios. Eso está claro. Primero, corregirlo. Porque muchos colegas de ustedes también lo dicen todo el tiempo, que defienden el pensamiento de Milley. Fueron dos años. Imaginate si el movimiento sindical argentino en los primeros dos años que estábamos todos encerrados por la pandemia hubiera hecho un paro general. ¿A quién le paraba la soledad? Entonces, son dos años. Después podemos discutir las cuestiones que no resolvimos un gobierno nacional, que no resolvió determinadas políticas públicas, que nos llevó hasta un lugar. Bien. Ahora, lo que estamos viendo es un escándalo. Esto es un escándalo. Por esta situación que estamos planteando. De hecho, ayer se produjo una primera situación que nosotros la tomamos como un hecho positivo. El gobierno sentarse a dialogar con una representación de nuestra Confederación General del Trabajo. Y ayer, los compañeros y las compañeras que fueron, Pablo, fueron muy claros. Le dijeron al gobierno que este diálogo era que corresponde en una república, pero obviamente que nosotros hoy teníamos una reunión del Consejo Directivo en el cual, en el planteo que ellos hacen, político, económico y social, nosotros estábamos interpelados a dar esta respuesta. ¿Qué pasó entre esa reunión y la decisión de hoy? Porque la lectura que se hacía desde todos los sectores era que ayer comenzaba una etapa dialoguista de la CGT con el gobierno. Y cuando se habla de etapa dialoguista de una central sindical, se habla de, bueno, consensuar algún toma y daca, digamos. Pero, ¿qué pasó entre ayer y hoy? Mirá, cuando terminó la reunión se quedaron un grupo de compañeros con el Secretario de Trabajo y Hugo Moyano tratando el tema de la no homologación de la paritaria de camioneros. ¿Qué tiene que ver con el periodo? Porque ellos arrastran también, ellos son creo que de junio a junio o de julio a julio, y allá había una parte importante que tenían que resolver. Quedaron que en el día de hoy y esta mañana, sobre todo ese tema, lo iban a tratar. Si vos recordás, el ministro del Interior, que es uno de los voceros que tiene el gobierno, quizás que más busca los acuerdos, de su función, el diálogo, le pareció que eran cuestiones técnicas a resolver. Durante toda la mañana y hasta la tarde eso no se resolvió. O sea, ayer te sentaste, dialogaste, tomaste un compromiso de que ibas a revisar esas cuestiones técnicas y después, ¿estamos como arrancamos? Evidentemente no tiene intención. Pero entonces te van a decir, Omar, que el paro lo decidió camioneros, que fue un paro por el caso camioneros. No, no es solamente el caso camioneros. ¿Y qué fue un detonante? Son varios que no se homologaron, ustedes lo saben. Para entender bien, ¿qué significa la homologación de un acuerdo paritario? Que lo que vos convenís con la otra parte, lo homologa ese acuerdo el Ministerio de Trabajo, que es el que lauda entre las partes, es el Estado, es tripartito esto. Y si no te lo homologa, el empresario puede no cumplirlo, porque no está homologado por la parte que es el Estado. O sea, es la puerta en marcha del acuerdo paritario. Exactamente. Pero además, fíjate, ellos mismos a la salida, los que hablaron, nuestros compañeros, es positivo que en el marco de un país republicano nos sentemos y dialoguemos. Ellos mismos, cuando empezó la reunión, nos cuentan los compañeros hoy, creo que Santiago Caputo se disculpó de no haber tenido previamente un diálogo cuando se llevó adelante el DNU. que nosotros frenamos el capítulo. O sea, estás confirmando algo que nosotros sabíamos, pero yo no lo había escuchado de boca de quienes estuvieron ahí. Se disculpó en un par de veces. Santiago Caputo les pidió disculpas. Sí, que ellos tendrían que haber establecido un diálogo con el sector de los trabajadores frente a esa situación que ellos llevaron un DNU. O sea, parten de sus propios errores o sus propias culpas. Pero los compañeros y las compañeras fueron muy claros. Hoy nosotros teníamos planificado esto porque no hay respuesta. Ahora, Santiago Caputo te puede decir, mira vos, les hablé con el corazón, les pedí disculpas, me contestaron con un paro general. Eso lo podría ser un cuadro de la magnitud de Pugliese. No creo que Santiago Caputo tenga semejante magnitud, un hombre que, digamos, hay que valorar lo que ha significado Pugliese en el radicalismo y en la política argentina. Lo que creo, evidentemente, es que hay un presidente que hasta tanto y cuanto no entienda que esto no es una monarquía, no es una autocracia, es una república, que hay poderes, que vos, por ejemplo, no podés, o sea, ir de golpe con 600, 700 leyes, llevarte por delante 200 años de historia, de legislación, porque un día te levantaste y dijiste, yo quiero hacer un cambio cultural, político, ideológico, el presidente habla de una revolución. Yo te digo que sí, es una revolución del sufrimiento, porque está viviendo gran parte de la población. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. Recién pensaba, Pablo, Omar, respecto de la homologación o no, un ejemplo claro es la cuestión del transporte, es el conflicto deriva de la no homologación de un acuerdo, por ejemplo. Pero te quería preguntar, algo lo dijiste, pero a ver, antes de la reunión con el gobierno, los datos de la realidad que vos describiste y que son, digamos, la sustancia de la convocatoria al paro, ya estaban. Sí, claro. Es decir, se le avisó al gobierno que iba a haber un paro, que había serias posibilidades de que la CGT convocara un paro, y te agrego, ¿en la reunión de la CGT hubo acuerdo unánime respecto del paro? Las dos respuestas. Primero, sí, se le avisó al gobierno porque los compañeros hablaron a cartas arriba de la mesa. Miren, llegamos hasta aquí por esto, por esto, se planteó el tema de la salud, se plantearon varios temas que ellos, en el marco de la conversación, fueron escuchando, y fue, digamos, un intercambio con mucho respeto, y los compañeros y las compañeras se lo plantearon, sí, por supuesto, que nosotros no podíamos seguir sosteniendo esta pérdida, vos tenés los números, ¿cuánto es la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido desde diciembre a la fecha? 20%, lo dijimos hace un momento. Clarito. Y encima plantearon ellos que querían un acuerdo, o llegar a un acuerdo para que junio o mayo, porque ellos dicen que va a ir descendiendo la inflación, en mayo y junio, junio y mayo, sí, mayo y junio, el acuerdo del aumento de los trabajadores del salario sea de dos puntos. Están soñando despiertos. A ver, esto es importante. Lo otro, hoy fue unánimo. El gobierno le dijo que le iba a dar aumento de 2% en mayo y junio. Querían que en mayo, junio, que le diéramos tres meses para que ellos vayan acomodando la economía y su proceso económico. Para todos los gremios, no para camioneros. No, 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 estamos hablando de la CGT, no estamos hablando de camioneros. Ayer fue la CGT, capítulo aparte, que después de la reunión se trató un tema de homologación de un convenio porque estaba el secretario general que fue invitado, Hugo Moyano ayer. Pero ellos plantearon que se le diera tres meses y que en mayo y junio la solicitud del mejoramiento salarial de las organizaciones sindicales fuera de dos puntos. ¿De qué estamos hablando? Pero era de dos puntos porque ellos consideran que la inflación va a ser de dos puntos. ¿Cuál es la explicación que le dan ustedes? Ellos entienden que va a ir descendiendo el proceso inflacionario para llegar a un dígito. La verdad, creen que esto se resuelve por arte de vivirlo, que me asombra. Dos por ciento no tiene sentido, está bien lo que te pregunta, porque dos por ciento puede aspirar el gobierno, el propio gobierno reconoce que puede llegar a eso el año que viene, ni siquiera este año. Pero además... Si le está pidiendo que pierdan poder adquisitivo. Claro, además tenés otra situación. El mismo gobierno que se jacta de ser anarcocapitalista, ustedes lo saben, le pone techo al empleo público y al resto de las actividades privadas que ellos quieren que no sea más del 12, del 14, del 10 por ciento de estos meses. Y todo lo que se perdió, aparte, ¿cómo me pones techo? Si vos creés en el libre albedrío del mercado, ¿cómo se entiende esto? Si sos anarcocapitalista y después que te volvés, como despectivamente nos dicen nosotros, populista, que me lo explique algún economista, a mí me cuesta entenderlo, a todos nos cuesta entenderlo. Puedes decir, ¿cómo es que funciona? Que dejas todo librado de la relación mano a mano con el mercado, pero justo los salarios lo pisás o lo regulás. Pisás los salarios, regulás los salarios. ¿Y por qué creés que el gobierno va a hacer eso? Las empresas públicas, escúchame, ahora están presentando nuevo la ley Ónibus, donde van por la privatización total, a la cabeza ¿quién está? Aerolíneas. A la cabeza está Aerolíneas. No está el capítulo laboral, es cierto. Ahí están trabajando, creo que el bloque radical, como en el Senado también creo que un grupo de senadores y senadoras radicales. ¿Es cierto que le dijeron que no iban a aprobar o acompañar ninguna reforma laboral si no tienen el consenso de la CGT? No, ellos pidieron conformar un grupo técnico de trabajo para analizar la modernización laboral. Esa es la correcta definición. Obviamente, nosotros dijimos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos mientras haya diálogo, estamos dispuestos a sentarnos a conversar lo que tengamos que conversar. También no es menos cierto que los convenios colectivos no son todos de 1975. Hubo convenios que se fueron actualizando, que se fueron modernizando, hay convenios de los años 80, 90 y más. Entonces, nosotros fuimos adecuando porque, a ver, no somos tan necios de no interpretar el movimiento sindical argentino, los cambios científicos, los cambios tecnológicos, con la profundización. Ustedes saben que yo soy autor de una media sanción hasta que fui senador en la provincia de Buenos Aires, de un registro para los trabajadores de aplicaciones, porque hace falta saber quiénes son esos 100.000 jóvenes que a lo largo y a lo ancho del país, según he pedido ya y RAPI, tienen esos trabajadores haciendo esta tarea. ¿Tenemos que darnos un mecanismo, una política para ese sector también? Sí, claro. ¿Aceptarían sentarse a discutir una reforma laboral con el gobierno? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a discutir y a dialogar todo lo que interpele al movimiento sindical y su representación, desde una modernización laboral que ya están muchos convenios, porque hay convenios que se adecuaron. También nosotros podemos incluir, no te digo actividades determinadas, pero ¿por qué no en algunas actividades como pasa en Europa, Francia, España? ¿Por qué no alguna actividad en vez de trabajar ocho horas puede trabajar seis? Habrá otra que no es factible, de la... Bueno, a Cordero no le gusta mucho eso, que es el secretario de Trabajo que cuando defendía los intereses de Techín dijo, ¿para qué? ¿Qué van a hacer esas dos horas que no van a trabajar? ¿Lo conocen a Cordero porque han compartido discusiones? Él se olvida que de donde nosotros venimos y de la propia historia eran cuando avanzó los derechos laborales ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreación, porque el ser humano en definitiva ¿para qué viene al mundo? ¿Para sufrir? ¿Para padecer? ¿O para tratar de pasar una vida mucho más saludable y que tenga descanso, que tenga recreación y que trabaje obviamente también? Omar, ¿hay algo que el gobierno pueda hacer para que el paro se levante o el paro no se levanta? En ningún caso. No, imagínate que nosotros tomamos una decisión y hemos ganado una credibilidad que quizás en algún momento por algún sector estuvo en duda. nosotros desde el primer día que asumió este gobierno ¿qué dijimos? No vamos a ser nosotros lo que vamos a hacer es fracasar el gobierno, van a ser sus propios votantes. Cuando colegas de ustedes le ponen un micrófono a muchas de las personas que diariamente se suben a un colectivo, a un micro, al subte o al tren, que muchos de ellos seguramente, porque si mi ley sacó el 56%, eso cruzó horizontalmente y verticalmente en el conjunto de la sociedad. Yo no puedo negar que en mi actividad seguramente lo votaron. Si hago un análisis, ahora muchos de ellos y algunos, algunos miles que festejaban y saltaban con él cuando asumió no hay plata, no hay plata, pregúntale ahora cuando viene el 300% del gas, de la luz, del agua, la salud privada. Ahora Omar, no hay un riesgo primero de ir en contra de esa gente que vos le consultás. Nosotros todos los días estamos en la calle preguntando a la gente cómo va viviendo la cosa y la verdad que hay mucha gente que dice estoy mal, estoy peor, pero estoy esperanzado porque no había otra y era por acá y este sacrificio hay que hacerlo. No tienen miedo de desconectarse con ese sector de la sociedad y además de retroalimentar la lógica del gobierno que dice ahí están, esos son los responsables los que nos quieren hacer fracasar estas políticas que la gente votó. A ver Pablo, tomémonos un minuto para hacer un análisis de lo que es hoy el mundo capitalista. El polaco Baumann describió esta etapa como la modernidad líquida, todo es efímero, todo es volátil. Bien, las nuevas generaciones no tienen enraizada esa concepción de las ocho horas de un trabajo, de estar bajo un jefe, bajo un supervisor, es cierto, una parte de ello es cierto, pero también no es menos cierto que nosotros, los que venimos del campo nacional y los gobiernos nuestros, contribuyeron a ese enojo, a ese malestar, a esa enjundia que tiene gran parte de la sociedad, que permitió, como digo siempre, que un hombre sin historia y sin pasado sea el presidente de la república por el solo hecho de haber transitado por estudios como este durante dos años. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tuvimos que aplicar las políticas públicas, en definitiva, no terminamos definiendo claramente esas políticas públicas. si vos querés en salud, en educación, o sea, todavía estamos con la ley de entidades financieras de Alfredo Martínez de Hoz, todavía estamos con un sistema tributario totalmente regresivo, entonces me pregunto, ahí algo pasó, del 83 a la fecha, salvo breves interreños, la macroeconomía nunca la pudimos resolver, resolvimos la estabilidad política, que ahora este presidente te la pone en riesgo con esa agresividad que tiene todo el tiempo. La lectura de la sociedad no es de esa complejidad por más que sea necesaria, es todo lo que hicieron el gobierno anterior y el anterior fracasó, no funcionó. A ver, vos no podés como ser humano acumular años y ver que no mejorás, que crece la pobreza, que crece la indigencia, que aumenta la inseguridad, que nosotros a través de las políticas públicas no terminamos de definir, más allá de lo que nos pasó en el último gobierno, de la pandemia, de la sequía, del conflicto bélico, ahora, mira, yo tengo mi puesto de diario frente a un hospital, el mismo hospital que nací en Loma de Zamora, y yo veo cuando mi compatriota, mi conciudadano, mi vecino va a hacer cola a la mañana para que lo atienda. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que rediscutir en el campo nacional, en particular como quien te habla que venimos del peronismo, porque yo estoy convencido que la llegada de este hombre sin ningún pasado tiene bastante que ver con ese enojo con la política si vos querés tradicional. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la profundidad de lo social, porque hay una realidad distinta, hay un mundo muy dinámico. Así como nosotros, en muchas organizaciones se fueron adecuando los convenios colectivos, porque la dinámica, la robótica, la nanotecnología, la infotecnología, es una realidad que vos no podés parar. Los últimos 30 años en la humanidad es de un avance extraordinario, pero así todo vos fijate, en este capitalismo concentrado, voraz, especulativo, financiarizado, el 1.2 de las personas más ricas del mundo, entre ellas la mayoría son dueños de tecnológicas, concentra el 46% de la riqueza del mundo. Si vos lo bajás a la región, al continente americano, es igual, y cuando lo llevas a tu país, no cambia. Entonces, si vos tenés monopolios y oligopolios en la alimentación, en los servicios, en el comercio, y, digo, tendremos que repensar mucho, ¿no? Omar, la última. Una cosa que me llamó la atención y creo que pasó un tanto inadvertida es que además de la marcha del 1 de mayo y además del paro del 9 de mayo, van a participar activamente en la movilización de las universidades del 23 de abril. Yo recuerdo cuando la CGT orgánicamente tuvo esa solidaridad intersindical para otros sectores. No digo que no haya habido en ningún momento. Lo vas a llevar al cordobazo. No recuerdo, por eso te digo, te estás remontando mucho tiempo atrás. O sea, marca el momento también. La CGT cumple este año el 27 de septiembre 93 años de victoria y nadie puede negar a esta altura que es un factor de poder. Digamos, nosotros... Muy criticado por distintos sectores. Sí, porque muchos sectores pretenden que nosotros demos la respuesta y nosotros no gobernamos. Nosotros defendemos intereses profesionales de nuestros representados y nuestras representadas. Esto está clarísimo. Decime, ¿cuándo hubo un presidente que hubiese surgido de las entrañas en el movimiento sindical? No me digas que los paros son políticos. Es más, este es un paro contra el modelo económico por todo lo que estás diciendo o por lo que dijo Ader. No es un paro por algo específico. Vos sos un hombre muy formado. Política es desde que te levantás en lo que desayunás hasta que te vas a dormir y que cenás. Eso es política porque algunos comen y otros no comen. Todo es política en la vida. Todo. Entonces, a ver, nosotros por supuesto que somos hombres y mujeres que tenemos una formación, que tenemos una ideología, un sentido político, por supuesto, pero nosotros tenemos que rendir cuenta a nuestros representados. Este es un paro totalmente justificado de la misma manera que la marcha que vamos a hacer al Monumento al Trabajo el primero de mayo. De la misma forma que acompañamos la desfinanciación de la universidad pública. ¿Cómo nos vamos a acompañar a los estudiantes? Si ahí están nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, ¿cómo nos vamos a acompañar? Si nosotros creemos en ese Estado que articula, ese Estado que promociona, ese Estado que orienta y que también regula. Si nosotros dejamos a libre el vendido de mercado, pasa lo que sucede con este hombre hoy en el gobierno. Dice claramente, el Estado es el mal y el mercado es el bien. No es así. Omar, gracias, ¿eh? Por haber venido. No, gracias a usted por la deferencia de invitarme. Bueno, vamos a seguir con otro conflicto que hoy marcó la jornada. Volvemos a la calle con Mauro Bundín a ver qué es lo que está pasando allí en Constitución. Mauro. Sí, Pablo, mirá, es como que se va acercando, lógicamente, la medianoche. Falta todavía, pero estamos a minutos de las 10 y el movimiento ya se nota que merma considerablemente. Ahí vemos la línea 100 que ha funcionado durante toda la noche. A ver, vení, pero vamos un cachiquito para atrás a ver si podemos hablar con algún chofer. Si te parece, a ver si el chofer que está aquí o va a correr ahora. A ver si está el colectivo acá parado, porque está parado. Para preguntarle, Pablo, cómo fue el día, ¿no? Y cómo se vivió. ¿Puedo subir un segundito para preguntar? Permiso, ¿eh? Maestro. Perdón. Buenas noches. ¿Cómo es? No, comentame, ¿cómo fue el día hoy? ¿Con las otras líneas de colectivo de paro? ¿Cómo fue? Tranquilo, o sea, yo laburé tranquilo, lo normal, digamos. Había un poco más de gente, pero dentro de todo bien, porque por la zona que andamos, bueno, eran las líneas de Dota que hacían combinaciones. ¿Muchos pasajeros más subieron? Sí, más de lo normal, pero no tanto, digamos. Por ejemplo, a esta hora, ¿está lleno? ¿Generamente está lleno? No, igual. Digo, a esta hora igual, porque es tarde, digamos. Para mí, sí. Gracias, ¿hasta qué hora seguir? Ahora, un ratito más, 40 minutos. Gracias. Me da gusto. Bueno, la palabra de un conductor, ¿no? Con esto de lo que fue justamente, bajamos acá del colectivo, Pablo, gracias, le agradecemos al inspector que nos dejó subir al colectivo, que está tomando aquí los datos, y cómo fue justamente desde el otro lado, desde el lado del conductor, un día tan peculiar, un día particular, porque la línea 100 encima, Pablo, que a mí me ha tocado estar, como te decía anteriormente, aquí en Constitución, nucleaba, si se quiere, otras líneas de colectivo que no funcionaban, como la 12, como la 39, más allá que no hacen el mismo recorrido, el recorrido es similar, y la gente lo utilizaba, y luego se abocaba a caminar esa cuadra de diferencia, ¿no? Mirá, acá está ahora el 168, otra de las líneas que más concurrencia tuvieron en el día en el día de hoy, que anduvo con la frecuencia habitual. Señora, ¿qué colectivo está esperando? 51. 51. ¿Cómo hizo hoy para venir acá a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Tuvo que cambiar? Yo en el 51. ¿Solamente con el 51 se maneja? Perfecto. ¿Hacia dónde va ahora? A Cañuelas. A Cañuelas. Gracias, ¿eh? A ver, maestro, ¿siempre el 51, Tomás? Siempre el 51, por favor. ¿Hoy pudiste viajar bien? Sí, no tuve problema. Perfecto, gracias, ¿eh? Señor, ¿usted también siempre el 51? No, a veces el tren. A veces el tren. Ahora el 51. ¿Por qué? ¿Por qué va cambiando? No, ahora porque quiero ir directamente a casa. Ya, a descansar. No, Lucas, ve a ver. Gracias, señor. Gracias, ¿eh? El 51 que hace de aquí hasta el conurbano o el segundo cordón, ¿no? Mauro, una pregunta, ya que estás ahí, porque Ariel, nuestro grafista, tiene que volver para su casa y quiere saber si el 98 anda pasando. Digo, ya que estamos de servicio, ¿por qué no? No. Bueno. No, 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 no funciona. Listo. No funciona. Al boroto. Salgo que vuelva después de las 12 y ahí alguno agarra, pero no. Sí, bueno, a alguien le acabás de cambiar la rutina de vuelta, ¿eh? Pero por lo menos por lo menos no hizo un viaje en vano. No era la intención. No, está muy bien. Bueno, Mauro, gran trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias. A partir de las 12 de la noche se empieza a normalizar un poco la situación y veremos cómo sigue el tema. Gran trabajo, ¿eh? Nuestros compañeros y compañeras allí haciendo periodismo en la calle. Bueno, dentro de las regulaciones económicas y las distintas actividades pasó algo puntual con el tabaco, Hernán. Sí, a ver, entre los debates que tenía la vieja Ley Omnibus, luego Ley Bases y demás, originalmente se había incluido un capítulo vinculado al tabaco. El tabaco, a ver, los cigarrillos tienen muchos impuestos internos, Pablo, vos sabés, que en realidad tienen como objetivo un efecto persuasivo de que no fumes, básicamente. No es tanto recaudatorio, sino más bien que no fumes. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, a ver, hay que correrse un poquitito atrás en la historia. Hay, se lo llama el señor del tabaco, uno de los grandes empresarios argentinos vinculados al tabaco, que hace algunos años logró, a través de cautelares, no pagar el impuesto mínimo. El impuesto interno tiene, es un porcentaje, pero tiene un valor mínimo. Logró no pagar el mínimo, con lo cual tiene un costo sensiblemente inferior al resto. De hecho, vende los cigarrillos, los llamamos marquillas, mucho más económicos que el resto y pasó de tener el 5% del mercado, el 8%, al 40%, por este beneficio. Con una ventaja competitiva muy importante. Sujeto a la cautelar que había. Bueno, ¿qué sucedió dicho todo esto? Había una norma que eliminaba el mínimo, con lo cual obligaba a esta persona a pagar el impuesto como el resto, como las multinacionales. y lo que sucedió finalmente es que cuando se presenta la ley de bases no está el articulado ni el capítulo. ¿Qué pasó? Bueno, acá se armó alto lío. Alto lío. ¿Por qué? Primero habló el gobernador Sáenz de Salta. Dijo, ¿cómo puede ser que suceda esto? Varias cuestiones. Primero, se enojó y criticó mucho que desapareciera justamente, a ver si se llega a leer. Nadie se hace cargo. Esto es el tuit de hoy. Ayer había criticado... Sí, te digo lo que dice. Mirá, nadie se hace cargo de la continuidad del privilegio para el señor tabaco. No fueron los funcionarios del gobierno, tampoco los diputados del PRO ni de la Libertad Avanza. La mano invisible. Los gobernadores de provincias tabacaleras solicitamos que se incluya de nuevo en el capítulo fiscal de la ley bases la regulación del impuesto al tabaco que se discuta en el Congreso. Ayer, ¿saben? Se había criticado a Milley diciendo que había cedido frente a este empresario que esto era una vergüenza. Bueno, hoy directamente dijo esta cuestión porque pasó un segundo capítulo que fue nadie se hace cargo de quién hizo desaparecer el capítulo tabaco. Entonces, el gobierno medio que sugirió que eran los legisladores del PRO salió gritando y dijo no, nosotros no fuimos. Fueron ellos que vinieron a decirnos que ese capítulo no había consenso con los gobernadores pero los gobernadores están diciendo otra cosa. Con lo cual, medio que se tiran la pelota en el medio de varias cuestiones. Bueno, esta especie de desencuentro. Enrique Cornejo, un senador de Salta, directamente denunció a Carlos Zapata, un diputado nacional que reivindicó esta serie de políticas. Lo cierto es que desapareció el capítulo. Un gobierno que se jacta de decir, bueno, eliminamos los privilegios, directamente sostiene un privilegio y además dejó los dedos marcados porque si no hubiese hecho nada desde el principio tal vez que pasaba la cosa. Ahora, lo puso y lo sacó, con lo cual es evidente que está sosteniendo un privilegio que creo que además tiene nombre y apellido. El gobernador de Salta lo dijo con toda claridad. Muchas gracias, Hernán. Bueno, vamos al encuentro de Luciano Fusaro, es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresario del Transporte de Automotor. Y es importante su palabra hoy, me parece que fue de quienes mejor explicó, más allá de las miradas y los posicionamientos sobre el tema, es quien mejor explicó cuál es la contradicción y cuál es el inconveniente y qué es lo que está pasando con el tema de los subsidios. Luciano, bienvenido nuevamente, muchísimas gracias. ¿Cómo te va? Un alcansado ya, me imagino. Sí, bastante, pero bueno. Poco sueño, mucha tensión. Sí. A ver, ¿qué pasó en la reunión en la que finalmente se termina tomando la decisión de que se levante el paro en la Secretaría de Transporte entre las cámaras de trabajo, perdón, entre las cámaras, trabajadores y el gobierno? Sí, nosotros fuimos a la reunión con el pedido al gremio de que levante la medida de fuerza fundamental por los millones de pasajeros que estaban siendo afectados y reiterar nuestra posición, digamos, que el origen del conflicto tiene que ver con un acuerdo que se hizo el 2 de febrero donde negociamos los salarios de enero y febrero con los trabajadores. Había una cláusula respecto al mes de marzo que hablaba de una suma base para negociar, la negociación todavía no había terminado y se estaba reclamando un salario que no estaba homologado en definitiva, con lo cual... Eso no está homologado porque creo que el gremio dice que sí está homologado. está homologado el acuerdo, pero el acuerdo es por enero y febrero. Lo que no está homologado es la discusión de marzo. Claro, de hecho las escalas y todo estaba homologado por enero y febrero. Lo que decía respecto a marzo dentro de ese acuerdo que está homologado es que para marzo se fija una base de negociación, pero marzo finalmente nunca se negoció. es como que la negociación empieza el 26 de marzo, está en curso todavía, no se cerró, por lo tanto el mes de marzo puntualmente no está homologado. Eso hace que la Secretaría de Transporte cuando realiza los cálculos del dinero que le tienen que dar a las empresas para circular, recordemos que está todo regulado los recursos que necesitan las empresas para funcionar, calculó el salario igual que el mes de febrero, 737 mil pesos. Eso hacía que había un faltante enorme que las empresas no tenían la posibilidad de pagar. De hecho, ninguna empresa pagó el salario que reclamaba el gremio, incluso aquellas que no pararon, ninguna empresa pagó, solamente pagaron los 737 mil pesos. Lo que hicimos hoy, bueno, firmamos un acta en donde nos comprometimos a seguir negociando porque la solución inmediatamente no está. De hecho, también se lo hemos hecho saber al Secretario de Transporte. En definitiva, acá hay una cuestión de números que tienen que ser transparentes, porque yo a veces escucho cosas que se dicen respecto a los subsidios. Acá, lo que hay que hacer es hacer bien en los números, sentarnos sobre la mesa, decir cuánto es el costo real del transporte. Y eso tiene que ser algo que no le puede dar dudas a nadie. Más allá de que todavía esa negociación no está, ustedes legitiman la negociación con los trabajadores y saben que eventualmente van a tener que brindar un aumento porque además ya tienen un acuerdo firmado de que va a haber una base de la cual se discute. Quiere decir que el problema va a volver a ocurrir. Ustedes dicen, mirá, yo tengo, para poner un colectivo en la calle necesito, creo que son 1.200 pesos. 1.200 pesos, es el costo real quiero la invitación porque algunos dicen que nosotros decimos que están truchando el número para tener más ganancia. Nosotros invitamos a investigadores privados, académicos, universitarios, a quien quiera investigar cuál es el costo real del transporte. Porque hoy tenemos una versión, tenemos, el Estado también es parte interesada porque como es quien aporta los fondos, obviamente hace los cálculos de manera de ahorrar dinero porque lo estamos viendo en muchos otros ámbitos. No es que ocurra solamente con el transporte. Bueno, eventualmente en ese momento va a volver a estar la misma situación para ustedes. Exactamente. O no dan un aumento salarial o les permiten aumentar la tarifa o aumentan los subsidios. Exactamente. Ese conflicto va a volver a estar. Por eso nosotros le pedimos al Secretario de Transporte que digamos la competencia del transporte no se limita simplemente a sancionar empresas. Digamos que hay un marco regulatorio que se tiene que cumplir. Hay cláusulas como el artículo 14 de la resolución 270 del 2009 que lo está incumpliendo. El propio Estado incumple sus propias normas y el Estado no se multa a sí mismo cuando no la cumple. Esa norma dice que cuando hay variaciones en los precios de los costos como es un sistema regulado que tiene que funcionar pase lo que pase es decir si hay inflación y vos no fijás la tarifa pero tenés que salir a trabajar sí o sí quiere decir que el Estado te tiene que dar una tarifa acorde o un subsidio o lo que sea porque por otro lado estás obligado. El Estado no cumple su propia norma y no se va a autosancionar y eso por eso es importante ponerlo arriba de la mesa porque esto es un sistema de tres partes. El empresario tiene una parte en el contrato que la tiene que cumplir frecuencias niveles de servicio de inversión. El Estado tiene que cumplir su parte que es una tarifa o un subsidio acorde lo que defina y finalmente los trabajadores obviamente cumplir sus tareas. Para que esto funcione bien todos tenemos que hacer nuestra parte. Hernán. Sí, Fusaro, ¿qué tal? Buenas noches. Imagino ustedes tienen los datos ¿ha caído la cantidad de gente de boletos? Me imagino que por la digamos la caída de la actividad tal vez tiene impacto esto. Se lo pregunto pensando en la ecuación de costos quizás ustedes tienen costos fijos relativamente elevados y también la caída de los boletos puede impactarles negativamente en esa ecuación. Sí, hoy en día hay una caída de pasajeros de hecho el mes de marzo de este año terminó 11% bajo si mal no recuerdo contra marzo del año anterior. ¿Eso es mucho? Es mucho, sí, es una caída importante. Se combinaron varios factores. El fuerte aumento que hubo en seis meses al haberse retraído los subsidios se trasladó mucha tarifa la caída de la actividad económica y bueno marzo puntualmente tuvo muchos días de lluvia que eso también impacta. Cuando hay una caída muy importante de la demanda como estamos atravesando ahora hay que analizar si es algo coyuntural o estructural. Si es una cuestión estructural hay que redefinir los niveles de oferta los permisos porque ¿qué pasa? El nivel de oferta está preestablecido por un servicio por un permiso perdón cantidad de frecuencias coches, etcétera y eso tiene que ser fijo dentro de ciertos parámetros independientemente de la cantidad de pasajeros. Ahora si hay un cambio estructural sí hay que rediscutir si esa oferta es adecuada por eso nosotros le decimos al gobierno que cumpla lo que prometió o sea nosotros no queremos subsidios por eso es raro una situación en donde es normal que una persona pida subsidios ¿A qué te referís con que cumpla con lo que prometió? El gobierno siempre habló de dejar subsidiar empresas que de hecho es transparente y se terminan las dudas que hay y todo lo que se está diciendo dejar de subsidiar empresas darle a las empresas una tarifa justa bien calculada como se usó históricamente y en todo caso el subsidio dárselo a la población que no pueda pagar esa tarifa a través de la SUBE o el mecanismo que sea eso es mucho más transparente y trazable y qué permitiría ser que por ejemplo si en determinados lugares hay exceso de oferta las empresas retraen esa oferta a la demanda que tienen y buscan un nuevo equilibrio como cualquiera como venía ¿Vos sabés Luciano que una tarifa a 1200 pesos es es una tragedia social? Claro pero nosotros hablamos de tarifa técnica digamos después de esa tarifa obviamente una parte va a estar subsidiada 1200 sería quitando todos los subsidios y no habiendo subsidio para nadie pero se pueden hacer acá hay un dato que me parece importante y creo que vos lo dijiste en contacto con la prensa más temprano vos dijiste algo así como que los números el costo que ustedes tienen para poner un un colectivo en la calle no tienen ideología es el número que sale pero que hay una decisión política y la decisión política es eventualmente qué porcentaje de ese boleto o de esa tarifa subsidiar esta discusión es la misma te llevo a una mirada un poco más general es la misma discusión que hay con los servicios el gas la electricidad etcétera esa decisión política ustedes la comprenden es una decisión política del gobierno bueno ahí es donde nosotros entendemos que hay una hay una contradicción porque por un lado la tarifa por ejemplo iba a haber un aumento de boleto en abril que estaba pautado no se hace para no afectar el IPC entonces es una digamos ok pero tampoco hay una recomposición de subsidios porque hay que cumplir el superávit fiscal entonces cómo se resuelve esta ecuación y cómo la viene resolviendo el gobierno tu criterio y ajustando digamos entre ambas cuestiones ajustando los niveles de ingresos que se requieren para operar qué consecuencia tiene eso directamente las empresas se desfinancian tienen menos servicios en la calle por eso la gente ve que hay menos colectivos y también hay problemas como los que tuvimos hoy o sea las negociaciones son más duras más difícil porque las empresas empiezan a gestionarse con recursos más escasos en un servicio que es regulado y tiene que funcionar ¿tu enojo es más fuerte con los laburantes o con el Estado en este momento? con el gobierno no, en realidad no estamos enojados nosotros simplemente queremos que se diga la verdad y decir la verdad ¿y quién no está diciendo la verdad? y yo creo que el gobierno no la está diciendo ¿por qué? porque hay que reconocer una realidad cuando vos sumás la sumatoria de tarifas y subsidios que se pagan en el AMBA hoy en día y la medís de manera constante respecto a la inflación es 24% menos que el año pasado a esta misma altura del año y cuando vos la mirás en el tiempo es mucho menor entonces cuando vos mirás los números y después ves los niveles de inversión de las empresas que caen que hay menos frecuencia bueno hay que analizar cuál es la responsabilidad de eso es un tema de las empresas bueno dónde están las sanciones dónde están las quitas de concesión es un tema de que no se cumplen los contratos de explotación se cumplen las cláusulas de actualización de subsidios y tarifas esas son las cosas que tenemos que mirar yo por eso hay cláusulas que te puedo nombrar que el gobierno no las está cumpliendo Melody ¿hay algo que pueda hacer el gobierno como opción vos decís no quieren subsidios bueno quizás quitarle a las empresas impuestos ¿hay otras opciones? esa es otra opción también puede ser quita de impuestos puede ser dejar de subsidiarlas y orientar el subsidio al pasajero estableciendo una tarifa técnica bien calculada de manera que las empresas se adapten a los niveles de demanda que tengan hay muchas opciones que se pueden hacer lo que si no puede continuar es este régimen que no le sirve a nadie porque si no los conflictos van a ser permanentes y siempre se va a estar buscando culpables pero las soluciones no van a aparecer Luciano en el tiempo que tienen hasta el 25 creo que es la fecha límite ¿no? ¿cómo te imaginás que va a ser la discusión? además de la postergación de la medida de fuerza ¿se avanzó en algo o estamos en el mismo punto? no lo único que se avanzó fue levantar digamos le pedimos al críneo por favor que levante la medida de fuerza fundamental seguir negociando de acá al 25 y nosotros le pedimos al secretario de transporte que ya se lo venimos planteando reuniones anteriores y de hecho él también se comprometió a hacerlo que de acá a fin de abril se recompongan los ingresos de las empresas de hecho la última vez que se hicieron los cálculos fue con precios de diciembre hay un montón de ítems se habló de un ahorro de 6 mil millones de colectivos que no estaban circulando ese es el efecto la causa ¿por qué no estaban circulando? porque no hay dinero entonces las empresas no sacan a que trabajar todos los coches se ahorra 6 mil millones el Estado por un lado pero deja de gastar 50 mil por otro porque no recompone los subsidios a los niveles adecuados entonces esas cuentas las tenemos que hacer bien para los dos lados de manera que el costo esté bien calculado ¿y las empresas que sí salieron a trabajar ¿por qué? ¿le pagaron a los laburantes? no, todas las empresas le pagaron el mismo valor a todos lo que pasa que ahí hay una cuestión sindical que por más que los choferes cobraron el mismo dinero en algunas empresas no acataron las directivas del gremio y en otras sí las acataron ese es el motivo por el cual algunas empresas trabajaron y otras no ¿no hay ninguna diferencia en términos de la discusión entre empresas? todos cobraron lo mismo porque todas las empresas interpretaron la cláusula del acuerdo como te lo estoy explicando o sea en marzo es un mes no homologado no incluido en la determinación de subsidios de hecho el secretario de transporte dijo exactamente lo mismo por eso no había razón para el paro bien Melody ¿qué opinás de la gente que viste que le ponemos en el micrófono en la calle y dicen atacan a las empresas en vez del gobierno ¿qué le dirías a esas personas? ¿cómo explicarles el conflicto para que no lo sientan tan atacado hacia ellos? lo que pasa es que hay una situación muy difícil económica y como esto es un problema que se resuelve con más tarifas la gente no tiene plata con más subsidios el Estado tampoco tiene plata porque no es que le está recortando subsidios a las empresas de transporte se lo está recortando a muchos otros ámbitos y es entendible no lo criticamos porque está claro que había una situación económica que corregir pero eso trae consecuencias consecuencias como las que vemos hoy después cuando están las consecuencias es difícil hacerse cargo claro es como que empezamos todos a repartir responsabilidades por eso digo hay que parar la pelota en vez de enojarse y en vez de buscar responsables y hagamos las cosas bien hagamos un plan de trabajo un esquema de convergencia a lo mejor hay que redefinir la calidad del transporte que estamos brindando si no se puede pagar un sistema como el que tenemos que es el segundo más grande del mundo a lo mejor hay que tener un sistema más barato y eso significa a lo mejor sacrificar niveles de calidad que por otro lado nadie quiere perder no, ya se viaja en Luciano ya se viaja muy mal claro es que vos fíjate al no haberse corregido las ecuaciones de ingresos a las empresas la retracción de la oferta es lo mismo cuando en una época había cortes de luz no, no, entiendo entiendo lo que explica se deja de invertir y se pierde el calidad empeorar todavía el servicio es que es muy degradante para el laburante es que es probable que eso pase por el tipo de situaciones y de políticas a las que vamos cuando vos mirás hoy en día y esto por eso yo invito a los investigadores académicos que lo vean lo que se gasta en transporte público acá en el AMBA sumando todos los subsidios a tarifa lo bueno es que es toda información pública y transparente en ningún lugar de Sudamérica vas a encontrar un transporte más barato que el del AMBA cuando el costo del gasoil ya está en valores internacional entonces ¿por qué es más barato? si supuestamente más barato en términos de tarifa en términos reales no, sumando la tarifa y sumando el subsidio también estamos hablando de 65 centavos de dólar si hay tantos despilfarros ¿cómo puede ser que la tarifa técnica del AMBA sea una de las más baratas de Sudamérica? ¿dónde está el despilfarro? ¿y cuál es la respuesta a eso? y la respuesta es que justamente hay una resistencia porque resolver esta ecuación para que por ejemplo vuelvan a estar todos los colectivos en la calle se vuelvan a renovar unidades etcétera es o subir la tarifa a valores más cercanos a los que supimos tener históricamente que eso tiene un costo social muy grande hoy la gente sabemos que uno puede pagar un boleto a mil pesos bueno lo puedes compensar con subsidio eventualmente es una decisión política pero como también faltan subsidios o sea entre el tarifa y el subsidio tenés 625 pesos el costo real es 1200 o sea ese faltante es o más subsidio o más tarifa el estado tiene una restricción fiscal muy grande y las personas tienen una restricción en el bolsillo al no resolver ese problema la variable de ajuste es la calidad del servicio Luciano la última en función de cómo te fuiste a la reunión hace un rato no sé si viniste de la reunión para acá pero más o menos fue hace un rato sí en función de cómo viste la reunión vamos a tener el mismo problema de acá al 25 sentís que no de acá al 25 no debería de problema a ver yo estas situaciones provocan enojos provocan tensiones a ver yo sé que hay buena voluntad de las partes incluso también del gobierno a pesar de las críticas porque a pesar de que no diga la verdad por lo que vos planteaste tiene que sostener una postura ilógico digamos porque hubo una situación muy complicada en el día de hoy pero la realidad es que el propio gobierno dice que no tiene plata y no es culpa digamos es la situación que tiene pero el problema que tenemos que hacer es arreglarlos por eso es importante porque si no esto se va a repetir el 25 se puede volver a repetir y nos vamos a echar la culpa la situación el problema lo seguimos teniendo entonces es necesario una mesa de trabajo es necesario un plan de convergencia entre un esquema actual donde se deje de subsidiar a las empresas es muy extraño que alguien reciba subsidios que no pidió porque normalmente una persona o pide subsidios y se lo dan o pide subsidios y no se lo dan ahora que le den subsidios que no pidió es muy extraño pero quien recibió subsidios las empresas reciben subsidios que no pidieron y claro porque nosotros no queremos que las empresas reciban subsidios o sea las empresas que piden que haya una tarifa y que tocas el subsidio en vez de dárselos a las empresas se lo den a los usuarios no pero ahí está la tecnología de hecho ya hay un tercio de las tarjetas que están nominadas en los jubilados es un tema de decisión política de hecho la decisión ya está tomada hay que implementarla porque esto se ha comunicado y prometido muchas veces esa es una manera también de sincerar la realidad del sector y que las empresas compitan con tarifas como es lo que todos estamos pidiendo gracias por haber venido bueno nos vamos a hacer una pausa enseguida viene Alejandro Cacase es uno de los más importantes si no el más importante asesor que tiene la Unión Cívica Radical en Diputados hoy la Unión Cívica Radical le presentó al gobierno un proyecto de reforma laboral le vamos a preguntar si va a votar la ley base qué pasa con el decreto de necesidad y urgencia y vamos a charlar también con Melody en un ratito nomás venimos trabajando de a poquito este tema qué pasa con las infancias los pibes las pibas y los celulares muy interesante lo que nos va a contar y también mucha responsabilidad sobre las familias en un ratito muy bien 22.22 la hora en la Argentina 14.8 en Buenos Aires y alrededores aquí en la ciudad de Buenos Aires se vienen jornadas inestables con algo de lluvia creo que el fin de semana así también va a estar ojalá esté muy lindo ahí donde estamos compartiendo la noche en distintos puntos del país bueno venimos hablando sobre las infancias de los pibes el piberío y los celulares las plataformas y un tema que insisto vamos a retomar pronto que tiene que ver con la ludopatía con las apuestas problemas realmente muy pero muy graves poco conversados y un gran desafío para todas las instituciones que trabajan con los chicos las escuelas y sobre todo las familias en este sentido Melody traemos algo interesante que ha pasado hace un tiempito así es la nota de The Mirror a Bill Gates es del 2017 bien como contaba en el corte porque lo estábamos peloteando porque nos pareció un tema súper interesante lo que yo te traigo es hablé con especialistas porque Bill Gates contó que sus hijos hasta los 14 años no tuvieron celular entonces dije qué buen tema para hablar qué pasa antes cuánto afecta tener celular bueno desde la psiquiatría el doctor Jorge Correa me cuenta que da dependencia por ende muchas adicciones inclusive lo que decimos de la ludopatía porque ese todo el tiempo estamos ahí con todo el tiempo necesitamos mirar el celular incluso en adultos que mucha gente me comenta esto está mirando una serie mi novio y está mirando el celular nunca se puede concentrar en algo en una tranquilidad que bueno que una persona adulta no fue el mío se supone tenemos más herramientas para lidiar con eso quizás mis amigas me lo contaban como consternadas no puedo mirar una película con mi novio yo decía bueno pasa esto problemas visuales después voy a traer un oftalmólogo algún día que me cuente a ver cuánto te afecta porque de verdad yo lo siento que cuando lo prendemos con muy poca luz en serio nos hace muy mal y el doctor Jorge Correa lo que me contaba era que estamos acostumbrados a ver desde lejos y esto de estar todo el tiempo mirando muy cerquita el teléfono nos afecta el ojo perezoso a ver ahí me quedo con esa misma placa que estamos compartiendo recién que tenía que ver con el abordaje psiquiátrico es decir salud mental dependencia por ende uno podría decir tendencia o un camino hacia la adicción problemas visuales lo que decías el juego el juego ya no están más en los recreos los chicos corriendo jugando esta cosa de mayor ludo de ser más divertidos con el cuerpo ya no más lo que trae también sedentarismo que también es otro tema y algo que a las infancias les afecta muchísimo la ansiedad por esto que te decía de la satisfacción inmediata después la posverdad lo que él me decía es es muy difícil ya para un adulto incluso saber qué es verdad y qué no en una imagen imagínate para un niño después desde la psicología lo que me dice la licenciada Daniela Vieira es que aparte están expuestos a estímulos a los que todavía no están preparados ni para ver ni para estar tan estimulados porque su cerebro no está preparado para ver estas cosas de tanta música tanta luz tanto juego después también te traje un neurólogo porque estuve toda la tarde trabajando en esta nota depresión y ansiedad esto son las dos cosas que nos dicen siempre es lo primero que causa esta adicción al celular depresión y ansiedad sí las exposiciones a la pantalla de verdad afectan un montón el aislamiento social ¿por qué? porque los adolescentes ya no quieren salir de sus casas se quedan jugando con el celular jugando los jueguitos no tienen ganas de tener vínculos ¿sabes qué me decía el neurólogo? que algo gravísimo que está pasando que es que no tienen ganas de tener un desarrollo profesional no tienen ganas de tener vínculos cara a cara con las personas no tienen ganas de estudiar muchas veces pasa que no tienen ganas ni siquiera de mudarse de la casa de sus padres claro porque están todo el día encerrados en su pieza con la computadora y el celular ahí ya estamos hablando de adolescencia digamos ¿no? me quedé pensando cuando decías el aislamiento hay escenas muy comunes son varios pibes en una misma habitación pero cada uno con su celular o con su dispositivo de pantalla a todos los padres nos ha pasado a mí me ha pasado estar en cumpleaños y decir bueno denme todos los celulares porque estoy festejando un cumpleaños sí pero lo importante es que quizás no todas las familias saben que estos son los riesgos camino a qué puede ir una situación como esa ni tampoco tenemos todas las herramientas para saber cuál es el abordaje y cómo poner esos límites porque aparte el límite que hay que poner también es qué está mirando el chico en el celular o a qué está expuesto porque está expuesto a otros adultos está expuesto a ver cosas que les puedan mandar cómo abordamos también el tema de hacer la llegada de revisarles el celular porque lo que decían Bill y Melinda Gates es que ellos tenían las contraseñas de sus hijos por ejemplo yo en mi caso sin querer ser autorreferencial pero me parece que está bueno yo me siento al lado de ella y es un bueno las conversaciones con tus amiguitas yo no las voy a revisar porque es algo tuyo es algo privado pero si vamos a ver con quién hablás si alguien te manda un mensaje hay que estar muy atento a esas cosas porque es muy peligroso están muy expuestos los chicos hoy trajimos también para compartir esto es una nota no sé si lo tenemos Agus para compartirlo es una nota que hace referencia a un hecho de febrero de este año febrero del 24 lo vamos contando mientras pero es interesante verlo porque hay un párrafo muy concreto estamos hablando del estado de Nueva York que en febrero del 24 le hace una demanda a empresas diseñadoras de distintas plataformas a TikTok a Facebook a Instagram porque habla del nivel de adicción que provocan bueno es muy importante porque acá ya estamos hablando de un estado que siente que tiene elementos probatorios suficientes para acusar a estas empresas de generar daños en la salud mental de los pibes y las pibas me parece que esto es un dato muy importante no sé cuánto se está conversando esto aquí e insisto deriva rápidamente en otro tipo de situaciones como por ejemplo la ludopatía infantil decían también que esas plataformas trabajan con la lógica del tragamonedas claro que el tragamonedas vos en un tiro esperás tener un estímulo positivo a continuación y que si no viene en esa puede venir en la próxima tirada y si vos te pones a pensar muchas de estas plataformas están diseñadas así en ese refrescar o los contenidos muy cortitos y que en el siguiente ya puede haber algo que te da satisfacción también incluso ¿te acordás que antes en los jueguitos cuando vos llevabas al chico a que juegue presencialmente en los autitos estaban esos que caían las monedas y también era uno que se recontrallenaba y vos decías ¿qué le estamos enseñando al niño en este momento? que caen las monedas no está bueno eso bueno también ¿sabés qué? vínculo a grave problemas que están teniendo vincularmente también con sus familias porque los chicos llevan el celular a la mesa que era lo que decía Bill Gates primero los adultos que lo saquen de la mesa ¿no? primero nosotros siempre también repiten lo que ven sí por supuesto hay reglas que tengo que es como en el celular la tele no son cosas que bueno ustedes vean no pero al cenar está bueno también esto de apagar las pantallas cualquiera sea porque lo vincular se recontrapaga cuando uno está mirando sí ahí tenemos creo para compartir por lo menos el título y un párrafo de esta notad ahí está mirá Nueva York demandó a cinco redes sociales porque las vinculó a la crisis de salud mental en niños y jóvenes la ciudad argumentó que las cinco plataformas demandadas TikTok Instagram Facebook Snapchat y Youtube fomentan la adicción y promueven comportamientos perjudiciales entre los menores definiéndolas como una amenaza para la salud mental es un antecedente realmente muy importante insisto es el estado en este caso el estado de Nueva York hace dos meses nada más en esta demanda frente a cinco redes sociales que hay que meterse por otra parte con esos gigantes y porque son los gigantes que también le dan de comer si yo acá también pienso si la cosa es empresas o el mercado y la gente y el estado corriéndose bueno que pasa si el actado no trabaja de esta manera y advierte sobre estas situaciones que le ponen límites a los negocios de algunas empresas por supuesto muy interesante gracias Melody bueno Hernán nos metemos con algunas definiciones del gobierno que también generan mucho interés en este caso tiene que ver con monotributo y bienes personales efectivamente a ver dentro de la norma de la ley bases en realidad ayer se envían dos proyectos de ley uno es la ley bases el otro es un paquete de leyes fiscales donde se incluye justamente la cuestión de ganancias pero también incluye dos cuestiones muy importantes una es el tema monotributo la otra cuestión bienes personales arrancamos por el monotributo mira yo en enero a ver vení te invito al wall vamos a la pantalla así podemos ver bien los gráficos en enero habías tenido una presentación original que estamos viendo acá el problema que vos tenés el problema principal de toda esta cuestión es que el monotributista se había quedado retrasado en la cuestión de la facturación mira por ejemplo vos en la categoría más baja del monotributo tenías que facturar dos millones de pesos anuales escuchate bien dos millones de pesos anuales ¿cuánto es? 150 mil pesos no tiene ni sentido para permanecer en esa categoría y pagar eso para permanecer en esa categoría y no pasar a la siguiente la categoría más alta la H antes de que pases si eras por ejemplo prestador de servicios antes de que pases a estar inscrito en el régimen general era de 12 millones de pesos muy bajito un millón de pesos de facturación estamos hablando anual claro un millón de pesos mensuales de facturación nada ¿cuál es el problema de pasarte de categoría y entrar al régimen general? dicho de manera muy sencilla empezás a pagar IVA es decir por cada factura que vos te pagás el 21 y si vos prestás un servicio no tenés contra qué descargarlo lo cual es un gran problema si nos están viendo muchos contadores del otro lado se cansaron de preguntarme hay novedades con el monotributo no hay autónomos aclaro no hay autónomos por ahora porque lo que sigue debería ser la actualización de autónomos pero que es el sistema que te caes cuando salís de monotributo digamos si en partes de la parte de independiente si está adecuado por ejemplo para un director de una sociedad en general está encuadrado dentro de lo que se llama autónomo el monotributista había quedado tan retrasado que corría corre el riesgo antes de que se vote esta ley de encuadrar de entrar dentro del régimen general y entre otras cosas pagar por ejemplo IVA el monotributo incluye IVA y ganancia así que pagar las dos cosas diría básicamente esta es la decisión esto es lo nuevo este es el cuadro nuevo si acá tenés el proyecto de enero que era un proyecto en la misma sintonía y el proyecto de abril que como ves mirá recién te ponía 12 millones de pesos en la categoría H mirá pasa de 12 a 44 millones eso te muestra el desfasaje que tenía lo atrasado que estaba desfasaje acá podemos discutir si esto es mucho o poco claro y esto es bastante razonable esto es razonable los números son bastante razonables ¿cuál es el tema acá? el tema es cuánto van a pagar del monotributo y acá en estas categorías de repente el aumento de 140 150 160 depende del componente porque tiene el componente vinculado a la seguridad social y el componente impositivo pero más o menos es eso ahora en la categoría H recién hacía el cálculo la cuota del monotributo te va a aumentar 411% ¿entiendes? es un salto fenomenal y si le agregás porque tenés algún empleado y demás cuestiones vinculadas a la obra social y demás te salta 700% ¿sí? la cuota salta y mucho pensá que acá estás trabajando sobre los contribuyentes que tienen menos guita que facturan menos digo acá no el que factura mucho está inscripto en el régimen general o sea te parece bastante razonable hasta las categorías más altas ahí te parece que el salto es muy fuerte el esquema este de facturación es decir donde me ubico en cada categoría te diría que está bien estaba muy retrasado y está bien el problema es que sobre todo de acá de la D para abajo van a pagar mucho el salto del pago del monotributo es un salto muy significativo ¿qué pasa con bienes personales? bueno con bienes personales hay dos grandes modificaciones ahora lo vamos a ver en las placas pero hay dos grandes modificaciones porque se modifica el régimen general de bienes personales pero además se incorpora un nuevo régimen un régimen especial de bienes personales a ver en términos generales vos tenías hoy una alícuota pagan unas 430 mil personas bienes personales estamos hablando de un impuesto progresivo digamos ¿no? que apunta que pagan más los que más tienen sí por un lado eso pero además lo paga poca cantidad de gente de nuevo unos 400 no llega a 500 mil personas que es por los bienes que tengan efectivamente efectivamente es el digamos el típico impuesto patrimonial la alícuota iba del 0,5 al 2,25 iba incrementándose el 2,25 era si vos tenías bienes en el exterior por ejemplo entonces tenía una progresión de alícuota de 0,5 a 0,75 bla 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 digamos iba categorizando según el incremento el volumen patrimonial que vos tenías fíjate cómo cambia para el 2023 reduce del 2,25 a 1,5 menos esto es llamativo claramente se reduce prácticamente se elimina el impuesto muy parecido a lo que hizo Macri en 2016 muy parecido o sea que tiene muchos bienes paga menos sí eso es lo llamativo además en lugar de reducir la alícuota más baja si yo quizás tengo no está viendo dice yo tengo dos departamentos me los compré y mi casa ¿no? la casa está eximida los dos departamentos pago bienes personales tengo un auto más o menos bien pago bienes personales y pago el 0,5 a mí no me tocan sigo pagando el 0,5 pero el que tiene muchos bienes paga menos esto es lo llamativo le quita progresividad al impuesto y después va reduciéndolo progresivamente el 20,24 lo baja un poquitito en el 20,25 otro poquito ¿no? la alícuota más grande hasta que en el 20,27 directamente reduce a 0,25 todo ¿no? casi que no existe más en el portar ¿es toda una definición política decidir que los que más patrimonio tienen paguen menos y que cada vez paguen menos además a lo largo de los años sí es una definición muy clara efectivamente y es muy contundente perdón el resto de los países con los que solemos compararnos ponen los países de la región los países ¿tienen esta escala también? ¿nos estamos acercando a lo que hacen los países que admiran quienes se están tomando esta decisión? no algunos países los países europeos en general tienen impuestos patrimoniales el caso más paradigmático es Francia por ejemplo que en general tiene un impuesto a la herencia hay algunas discusiones respecto de si corresponde o no para mi forma de ver el impuesto patrimonial ¿por qué? porque la discusión dice pará si yo ya te pagué por ganancia que es el flujo ¿por qué te voy a pagar sobre el stock? esa es un poco la discusión es decir yo te pagué por el flujo cuando gané la plata después ya está ¿por qué te vuelvo a pagar? bueno algunos decimos mira está bien pero ese stock te genera ganancia lo pagás en ganancia pero además es razonable que una porción de esa rentabilidad vos la pagues por un impuesto patrimonial porque en general a nadie le va mal digamos cuando hablas de niveles de acumulación patrimonial muy significativa ¿no? de hecho es decir un millonario no deja a ser millonario por tener no para nada eventualmente por pagar bienes personales y también haber pagado ganancias vos escuchaste hablar de Piketty que es francés dice che pará porque esto se va acumulando y cada vez tiene más riqueza y ni siquiera los impuestos patrimoniales resuelven esta cuestión bueno te lo resumo además un dato político muy importante esto de López Ternán y en el mismo sentido el mínimo no imponible sube mucho de 11 millones a 100 millones había que actualizarlo sí 100 millones me parece un poco mucho o sea se empieza a pagar a partir de que tus bienes tenés un patrimonio de 100 millones de pesos sí ahí empezás a pagar pero además vos tenés 110 pagás sobre 10 se entiende funciona como en ganancias la casa la casa habitación se extiende también el valor los valores ojo porque no son los valores dólares del mercado son valores en peso de la evaluación fiscal actualizado por inflación está muy lejos de ser el valor y el nuevo régimen te lo resumo muy rápidamente yo tengo la opción de meterme en este régimen y fijar una alícuota del 0.45 hasta el 20.27 es decir todo esto que veíamos allí lo reduzco a un 0.45 fijo desde el momento cero hasta este momento me llama la atención esta última línea ¿qué quiere decir estabilidad fiscal hasta 2038? estabilidad fiscal significa que no te puede aumentar los impuestos después de esto hasta el 20.38 no te puede aumentar los impuestos no puedo o sea gana otro gobierno que entiende que los que más tienen tienen que pagar un poco más y no lo va a poder hacer no puede bien bueno no puede no sé si está muy bien me llama la atención claramente no no tiene ningún sentido bien ¿qué vemos acá? perdón dejame un cachito sobre eso que me parece importante porque puede puede ganar la elección es decir puede un un sector mayoritario de la sociedad entender que otro tipo de proyecto económico tiene que gobernar la Argentina y el elemento recaudatorio es un elemento muy importante de un proyecto económico ¿o no? este es un cerrojo acá te está diciendo no hasta 2038 no lo podés tocar más en el régimen con este esquema que es muy beneficioso y en el régimen de grandes inversiones hay algo muy parecido que es que básicamente a partir del tercer año los derechos de exportación llegan a cero y tiene estabilidad fiscal bien no podés aumentarlo nunca bien solamente la pantalla de RIPTE Agus déjame dale ¿qué te muestra acá? salario salario los datos del RIPTE que son un tipo un indicador de salario mirá la caída eso es caída del salario esto es lo que hablábamos hace un ratito con Plaini 20% este rojito es 20% si tirásemos la serie la serie la tenemos hasta 2009 fíjate que es el punto recontra mínimo está 18 puntos por debajo de la década de los 90 mañana te traigo la serie larga mañana hacemos bien la larga la serie gracias Hernán los saludo a Alejandro Bacase ¿cómo andas? ¿todo bien? gracias por venir gracias a ustedes bueno quiero decir Alejandro Bacase diputado nacional mandato cumplido la Unión Cívica Radical representa la provincia de San Luis pero hoy trabajando como uno de los asesores si no el más importante del bloque ¿no? colaborando 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 muy bien a ver Alejandro hoy tuvieron una reunión le acercaron al gobierno un proyecto de reforma laboral así es ¿qué características tiene? hay un compromiso de ingresarlo como parte de la ley base es decir que forme parte del dictamen de la ley base que dicho sea de paso va a ser tratada ya la semana que viene en el plenario de comisiones ¿va a estar dentro de la ley base? ¿por qué no se sabía? ¿sí? no va a estar dentro de la ley base que se va a tratar en comisión la semana que viene y el 24 de abril se va a tratar en el recinto ese es el plan que existe a hoy para tener la media sanción antes del fin de mes y que pase al Senado en ese contexto la UCR presentó hoy una reforma laboral que tiene varios puntos importantes por un lado reduce sustancialmente las multas por no registración con una idea de reducir la litigiosidad ahora sabes hay cantidad de leyes de empleo que terminan agravando la indemnización fuertemente y produciendo lo que se suele denominar industria del juicio sobre todo por el tema de que haya no por el reclamo el derecho sino por la incertidumbre de cuántos son los costos en definitiva de despido se busca reducir eso sustancialmente quedan igual todas las multas que puede cobrar el Estado si ve que hay incumplimiento en el pago de aportes por otro lado vemos que hay muchas contribuciones que los gremios los sindicatos terminan exigiendo forzosamente cobrar no solo a sus afiliados sino también a quienes no son afiliados que lo hacen a partir de las llamadas cuotas solidarias que imponen en los convenios colectivos de trabajo entonces también estamos proponiendo eso va a ser un tema muy duro con los gremios es más yo entiendo que hasta había algún tipo de negociación con el gobierno de que eso no iba a estar en la reforma bueno el gobierno ayer estuvo con la CGT nosotros vamos en otra dirección creemos que eso en Argentina no hay verdaderamente libertad sindical porque si bien los tratados hablan de pluralidad sindical en el fondo a partir de la personería gremial y como están a organizar las asociaciones sindicales se termina imponiendo un sindicato y ese le cobra como te digo contribuciones a sus afiliados y a los que no lo son también entonces queremos eso modificarlo sabemos que trae ese tipo de conflicto pero me parece nos parece que hay que estar dispuestos a dar a dar esa pelea creemos también que hay que reducir los costos de registración sobre todo para los salarios más bajos y para las empresas más pequeñas entonces ahí hay un capítulo que proponemos que se llama reducción del costo fiscal sobre el empleo que básicamente lo que propone es que para todos los salarios mínimos haya un mínimo no imponible sobre los salarios mínimos hasta 5 empleados ¿qué significa esto? un kiosco que tiene 5 empleados ayudémosle a que si los tiene en negro los pueda registrar si tiene temor en contratar pueda registrar porque no haya costo laboral para la registración esto sería básicamente el efecto de ese ¿eso no le quita ningún tipo de derecho al trabajador? no, no para nada porque va a realizar sus aportes personales va a tener sus derechos jubilatorios va a tener su obra social y todo pero el costo de contratación para el empleador es más bajo y es una medida progresiva porque lo hacemos al hacer lo mínimo no imponible para el salario mínimo hace que efectivamente los impuestos al trabajo sean más bajos para los salarios más bajos que para los más altos porque vos fíjate cuando discutimos ganancias por ejemplo a nadie se le ocurriría cobrarle el mismo porcentaje a todos ¿no es cierto? claro si vos cobras 5 millones de pesos pagas de ganancia mucho más que si cobras salario mínimo que directamente no pagas ahora en los impuestos al trabajo no pasa así vos cobras salario mínimo 220 mil pesos y pagas el mismo porcentaje de impuesto al trabajo que el que cobra 5 millones de pesos esto se modificaría ¿qué pasa con las organizaciones? es muy regresivo Hernani ¿vas a decir algo? perdón sobre esto en particular este mínimo no imponible quizás se me escapó y lo mencionaste ¿es para algún determinado tamaño de empresa o es generalizado? es hasta 5 empleados pero para todos lo pueden usar todas las empresas es lo que pasa que en una empresa que tiene 5 empleados le transformó su costo laboral porque se lo llevó a 0 en la que tiene 10 le es un impacto muy fuerte que sobre la mitad de su masa salarial vos le des una exención digamos o sea mínimo no imponible no se cobre ahora en una empresa de 1000 empleados también va a tener el beneficio de 5 pero va a ser insignificante en esa masa salarial no tiene mucho sentido en la de 1000 no claro pero ¿por qué existe? porque si no vos propones el enanismo empresarial que si una empresa se pasa de 5 empleados ya no tendría ningún beneficio no, no pero quizás no le encuentro sentido en una multinacional con 1500 empleados el sentido del mínimo no imponible es que si alguien crece de salario el beneficio esté pero solo hasta salario mínimo y sobre el excedente paga solo sobre el excedente si alguien crece de 5 empleados el beneficio está pero solo sobre 5 de esa manera uno impide esta práctica que se podría dar de que alguien que tiene 5 empleados no quiere crecer porque va a tener que empezar a pagar o alguien o una empresa que paga salario mínimo no quiere pagar más porque va a tener que empezar a pagar el excedente ¿contrata o deja de contratar en función de los costos laborales que tiene o en función de si vende o no vende es decir más atado al proyecto económico o al momento económico del país? primero creo que es por una cuestión macroeconómica sí es decir si hay recesión en el país es difícil que alguien contrate por más buenas que sean las leyes laborales o las condiciones de contratación pero también es cierto que cuando Argentina crece el empleo no se recupera en la misma medida que en otros países que crecen por estas dificultades que tenemos en el mercado de trabajo esta inflexibilidad esta rigidez como quieras llamarle entonces de algún modo simplificar eso modernizar esa legislación ayuda a que si Argentina creciera el empleo se recupere más rápido esto es lo que está buscando hacer y ustedes tienen el compromiso de que este proyecto se discuta dentro de la ley bases es el compromiso del gobierno exactamente los otros puntos son como decís el periodo de prueba de 6 meses la indemnización estamos en esta parte quitándolo muchas de las multas si hay una norma que agrava la indemnización en casos de despido discriminatorio porque si a una persona la despidieron por su condición sexual o por la identidad de género por sexo por religión este tipo de cosas por opinión política también por opinión política todo tipo de discriminación si ahí si hay un agravamiento después establecemos un mecanismo de indemnización sustitutivo que es esto del fondo de cese laboral la posibilidad de que las empresas se ha hablado mucho de este modelo UOCRA entonces se establece la posibilidad de que por convenio se haga eso por convenio colectivo también es cierto que hay otras industrias que no tienen la rotación que tiene la construcción entonces los industriales dicen bueno no me hagan pagar una cuenta que me termina generando un sobrecosto entonces también se da la opción de un seguro de capitalización es decir que si es eventual el despido se puede cobrar se puede cubrir con un seguro que reemplace o que pague en definitiva la indemnización entonces son mecanismos sustitutivos opcionales y si el compromiso es esto va a la ley base todo esto se va a dar en el marco de un conflicto de una tensión muy fuerte por parte de los sindicatos con el gobierno hoy se anunció un paro general el segundo durante el gobierno de Milley en cuatro meses que opinión que opinión tenés o que opinión tiene el bloque si es que ya lo tiene respecto de esta decisión los sindicatos tienen una actuación muy particular porque cuando gobierna el peronismo duermen la siesta y no hacen ningún paro como en los últimos cuatro años de Alberto Fernández que el salario real cayó terriblemente y nunca los vi hacer ningún reclamo ahora con Milley a poco de andar el gobierno ya hacen el segundo paro general y ahora se despiertan a reclamar por los trabajadores creo que ¿te parece que no tienen motivos para el reclamo? si, si lo tienen pero también lo tuvieron antes y veo que tienen una actuación según el signo político del gobierno nos acordamos de los trece paros generales las paritarias no son libres por ejemplo como te digo me parece que actúan según el signo político del gobierno y agrego un comentario me parece que eso le genera cierto temor al gobierno entonces el gobierno que dijo vamos a mandar las leyes anticasta que no ha mandado de algún modo le genera temor ir contra la CGT y me parece que hay cosas con los sindicatos que no están bien no está bien como se enriquecen los sindicalistas no está bien como no defienden correctamente siempre los derechos de los trabajadores de estos gremios no está bien como se apropian de recursos de las obras sociales y por eso nosotros si estamos dispuestos a ir contra esa corrupción el gobierno le tiene miedo y ustedes no me da esa impresión de que por ahí no quiere ir a fondo pero por eso nosotros si estamos proponiendo como te decía la eliminación de las cuotas solidarias por convenio se lo propusimos hoy al gobierno y bueno espero que se animen a combatirlo Alejandro tenemos que cerrar lo último ¿crees que están los números para el gobierno y con quienes dialoga o aliados potenciales para la ley base esta vez? Sí, yo creo que sí porque esta vez ha venido una ley base mucho más depurada de aquellos 600 artículos que hablábamos en el verano han quedado apenas un tercio la mayoría son sobre temas de consenso subsisten algunos temas que hay que discutir en particular sobre todo en temas de privatizaciones de fondos fiduciarios de delegación de facultades pero descuento que esta vez se va a aprobar Alejandro gracias por haber venido gracias a ustedes bueno hasta acá llegamos con equipo de noticias basta babi a continuación por A24 chau pasen bien